¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Benfica Y bueno, estáis viendo que no tengo la cam hoy tampoco, ¿vale? Sigo un poco tocado, ¿vale? Estoy mejor que ayer, ¿vale? Estoy mejor que ayer, pero sigo sin estar demasiado bien Así que de momento no me voy a poner la cámara porque si no después me lleva mucho tiempo renderizado, mucho tiempo adelante del ordenador y voy a estar peor Así que de momento hoy tampoco vamos a tener la cam A ver, 8 semanas de lesión, 7 días ¡Madre mía, no os lesionéis, por favor! No sé en qué momento se han lesionado estos jugadores, pero ahí veis Lesionados Tielemans y otro más, no sé quién era En fin, ¡ojo, ojo, ojo! Algunos han subido, ahí veis que Mare tiene 84, Saka tiene 83 Creo que no ha subido a nadie más, pero bueno, por lo menos suben dos jugadores A ver, hemos perdido Tielemans, pues no pasa nada, tenemos a Goretzka En fin, vamos a continuar, ¿no? En teoría este es el último episodio de la temporada Y ya no último episodio de la temporada, sino último episodio de la serie Estamos en abril A ver, no quería entrar ahí, quiero entrar aquí Estamos en abril ¡Adiós! Este partido es clave ¡Qué semana tenemos aquí! Eliminatoria con el Inter y el Sporting de Braga fuera de casa, madre mía Ahí se va a decidir y bueno, después las semifinales contra Guimaraes Que llevamos un 0-0 de la ida en su campo ¡Uf! Vaya mes, vaya 12 días desde el 6 hasta el 18 Bueno, y continuará porque si pasamos llegan a las semifinales también de la Europa League ¡Madre mía! Menudo, 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 menudo Menudo mes tenemos Menudo final de temporada tenemos aquí ¡Madre mía! El Sporting de Portugal como local en el último partido de Liga ¡Uf! 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 ¿Cómo va a acabar esto? Un partido fuera de casa y contra Loporto, madre mía ¡Madre mía! ¿Qué episodio se viene, por favor? ¿Qué episodio se viene? Bueno, hoy deberíais tener cuatro vídeos Creo que vais a tener tres e incluso puede que solo dos ¿Vale? Cuatro vídeos, ¿por qué? Vamos a ir dándole al primer partido que es Yo diría que el más sencillo de todos y sigo hablando A ver, falta alguien allí Taliska, Taliska, faltas tú Faltas tú, Goretzky aquí al medio Y Carcel González a la derecha Vale, vamos a ir hablando sobre el tema de los vídeos de hoy Hoy deberíais tener, pues como cada día Bueno, como cada miércoles Benfica y Borja Bastón, Tots y diez más Vale, el del Benfica lo vais a tener Lo estoy grabando ahora mismo, lo estáis viendo, vaya Este lo vais a tener El de Borja Bastón creo que no ¿Vale? Creo que no porque es un vídeo que me lleva mucho tiempo Y creo que no Después tenemos el tema de Futhard Que hoy deberíais tener el partido de cuartos de final La repesca Lo tengo ya grabado, solo me queda editarlo Intentaré tenerlo para hoy Y por último, 10-11 Me tocaba subirlo hoy Pero no he jugado los partidos todavía Es una cosa que me lleva mucho tiempo Y creo que lo vamos a dejar mejor para mañana Así que en principio Vais a tener Benfica Y vais a tener después De nuevo Futhard También tengo pensado Bueno, 10-11 Lo tendréis mañana Y Borja Bastón pues directamente No se subirá esta semana Ya seguiremos la semana que viene ¿Qué iba a decir? Tengo preparado un vídeo Porque sabéis que han puesto ya la actualización en el FIFA ¿No? Sobre el tema este de la química Supuestamente arreglándolo Y vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo con un partido Creo que está bien preparado Creo que además Con eso van a quedar claras Unas cuantas cosas del Futhard Y creo que Bueno Quiero que veáis ese vídeo ¿Vale? Seguramente lo tendréis mañana Yo creo que para mañana Espero estar totalmente recuperado ya Y mañana En teoría tendréis el Madrid Tendréis la Roma Tendréis 10-11 Y puede que tengáis ese vídeo extra Hablando un poco sobre El supuesto arreglo que han hecho Con el tema de la química Así que nada Puede que mañana tengáis 4 vídeos Hoy creo que solo vais a tener 2 Y bueno Me está costando Me está costando hacer este Aunque bueno Como digo estoy mejor que ayer Pero Sigo ahí Sigo ahí Tocado Pero bueno En fin Ya se me pasará Eso es lo que tengo que pensar Llevo desde el lunes Con mareos Y todo eso En algún momento Eso me tiene que pasar No voy a estar toda la vida así A ver En la primera parte acabado Vamos a centrarnos en el partido Marca Bradley No, 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 no Ese gol Ese gol es bueno Ese gol es bueno de Pixi Un segundo gol Un segundo gol Venga, 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 venga Venga, venga Gaitán Jonás 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 y Gaitán No marca nadie 1-1 Un número fuera de casa A ver Podría haber sido peor Vale Nos vamos a quedar con eso Podría haber sido mucho peor Partido ahora contra el Sporting de Braga Si perdemos Se nos va Media Liga Lo digo ya Si perdemos Se nos va Media Liga Estamos empatados a puntos Con el Sporting de Braga Lo vuelvo a repetir Si perdemos Se nos va Media Liga Si perdemos Se nos va Media Liga Problema Que los titulares Tienen que jugar ahora Y tienen que jugar Después otra vez Contra el Inter Que mal lo veo Que mal lo veo Que es mejor Ganar la Liga O la Europa League A ver Lo mejor es ganar las dos Lógicamente Pero Ante esta situación Creo que tenemos Que decantarnos Por una o por otra Este partido Lo pueden jugar Los suplentes El Inter no El Inter no pueden jugar Suplentes Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar En Liga Me la tengo que jugar En Liga Quiero ganarle Europa League La veo más importante Y me la voy a jugar En Liga Podemos perder La Liga Con este partido O puede que no salga Había la jugada Y no perdamos aquí Y además Pasemos La eliminatoria Contra el Inter Marca en bolo Ojo Que marca en bolo Marca en bolo Y vamos ganando El Sporting de Braga Con los suplentes Ha salido Borja Borja es el hombre gol Borja no puede fallar Desciglio Desciglio Me has fallado tú Desciglio Desciglio Acaba 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 esto Tío Acaba esto Vamos Joder Joder Chaval Que hemos ganado Que hemos ganado Con uno menos Allá al final Con los suplentes Y al primero Porque Prácticamente El Sporting de Braga Era primero Junto a mi Que bien Perfecto Ha salido perfecta La jugada Bueno Todavía no ha salido Perfecta En Liga ha salido bien Pero todavía queda La Europa League Que ahí es donde Ya tenemos que rematar La faena A ver Jugador sancionado Desciglio Si ya Ya me suena Estoy preocupado Mister Olvídate de las preocupaciones Y preocúpate por jugar bien Que siempre lo haces Pixi Sigue jugando bien Sigue jugando como lo haces Tío Sigue jugando como lo haces Porque eres clave Y quiero que lo seas Quiero que lo vuelvas a hacer Pixi Que has marcado antes Contra el Inter Quiero que vuelvas a marcar Y si no Pues da una asistencia Haz lo que sea Pero tenemos que ganar al Inter Y tenemos que meternos en semis Tenemos que ganar al Inter Y meternos en semifinales Vamos Vamos Joder Hemos empatado antes a uno Una victoria Nos da el pase Cuidado tío Pero como nos mete Medel 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 Nos ha metido gol Venga hombre Venga tío Hay que empatar esto al menos Hay que empatar esto Y nos vamos a la prórroga Unos penaltis o algo No me lo creo que vayamos a perder Contra el Inter Es que no me lo creo que vayamos a perder No me lo creo que vayamos a perder No me lo creo que vayamos Que mete el segundo Pero que Que dices Que dices Que dices Que dices Que dices Que dices tío Medel y Condogbia Dos jugadores totalmente ofensivos Vaya Flipo tío Flipo ¿Cómo? 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 Tío ¿Cómo? Qué flipo tío 0-2 nos ha ganado el Inter ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando chaval? Se le ha ido de las manos a este juego Se le ha ido de las manos a este juego Ayer lo que pasó contra United En el modo carrera del Barça Y hoy esto Se le ha ido de las manos a este juego A ver Se le ha ido de las manos Totalmente Partido contra Madeira Vamos con suplentes Pero vaya que Eso es lo que digo Que no Que se le ha ido Se le ha ido Se le ha ido Y ahora ¿Quién pongo yo ahí de lateral? ¿A quién pongo yo de lateral ahora? Vamos a ser medio mismo Se le ha ido Se le ha ido el juego No, es que no No ha tenido sentido Ha pasado Ha pasado como ayer Es que no tiene sentido Si hemos empatado afuera ¿Cómo nos va a ganar el después 0-2? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Va a ganarnos el Inter 0-2 Hombre Y con el equipo en perfectas condiciones Porque habían descansado Venga Venga Pues nada No ha salido bien la jugada Bueno Realmente sí ha salido bien Porque hemos ganado el partido de liga con suplentes Lo que pasa es que después el juego No ha querido que pasemos a semis No ha querido ¿Cómo vamos a perder 0-2 contra Grinter en casa? Hombre ¿Qué dices? No sé cuántas veces habré dicho ya que dices Pero bueno Lo vuelvo a repetir si hace falta ¿Qué dices? Joder 2-0 Sí Almadeira Almadeira ganamos fácil Almadeira ganamos fácil Vamos a seguir Bueno Nos queda la liga y nos queda la copa En liga vamos bien Y en copa Dependemos de este partido ahora contra el Guimarães Vale Y descanso al sal siguiente Así que titulares Y ya está Titulares porque Tenemos un resultado Peligroso Del partido de ida Tenemos un 0-0 en su estadio Y a ellos les vale el empate con Sin goles A nosotros solo nos vale ganar Gol el empate a 0 E ir a la prórroga Vamos a optar mejor por ganar Vale No vamos a especular con la prórroga Ni con nada Partido contra el Guimarães Venga vamos A ver si llegamos Y ganamos al Guimarães Tío Semifinales Es que Si es que Esa eliminación en Europa League Todavía no me la creo Todavía no me la creo Ni me la voy a creer en ningún momento Porque es que No No ha tenido sentido Es que no No Flipo tío Flipo Pero bueno Ya no podemos hacer nada Ya estamos eliminados Del Europa League Pero nos quedan dos títulos en juego Y uno de ellos es esta copa En la que vamos ganando El Guimarães Con este resultado Nos metemos en la final También es verdad Que un gol de Guimarães Nos deja sin final Marca Marece 2-1 Marca 3-1 Pixi Y ahora si Vale Estamos en la final de copa De la copa de Portugal Estamos líderes en liga Así que todavía podemos hacer un doblete Que bueno No está tan mal Aunque claro Es que pasar de finalista de Champions A perder En cuartos de final de Europa League Es que No sé Y encima el equipo es mejor Es que encima el equipo es mejor Es que Es que Es que no No tiene sentido Tío No tiene sentido Hemos eliminado al Atlético de Madrid Pero al Atlético de Madrid Bien eliminado Con un 3-0 Con un 2-1 Bueno Sí Con un 3-0 Y con un 1-2 También hemos eliminado al Salke Tío Ganándolo en los dos partidos Y ahora nos elimina el Inter El Inter El Inter Tío El Inter Con un 1-1 fuera Que no era un mal resultado Y después perdemos 0-2 Pero bueno Pero bueno No nos ha ganado el Atlético de Madrid En nuestro estadio Nos va a ganar el Inter Bueno El Atlético de Madrid No nos ha ganado ni en el suyo Y nos gana el Inter En el nuestro Pues qué bien Qué bien Rechazamos esto Pasamos el otro Y la final de Copa Contra quién Uff Sporting No hombre No Tenemos media final perdida Madre mía Encima tenemos suerte Me dicen Encima tenemos suerte Me dicen Vamos a hacer el entrenamiento Ya quedan pocos entrenamientos Porque ya sabéis Que este es el último episodio Final de la temporada Y final de la serie Uff No había pensado En esto Vale no No había pensado Detenidamente en esto Vale un momento Porque esto cambia Cambia las cosas Bueno ahora Cuando terminemos la temporada Cuando terminemos el último partido Quedaos hasta el final Porque voy a explicar Lo que vamos a hacer Para empezar el siguiente O no Es locura Es locura A ver Vamos al episodio Vamos al episodio Y después explico todo A ver Partido contra Río AVE Fuera de casa Cuidado Cuidado Quedan cuatro partidos de liga Dos fuera Y dos en casa Vale Los dos fuera Son complicados Bueno Porque cualquier partido Fuera de casa Es complicado Ya lo sabéis Los dos en casa Bueno el de Sporting Es difícil Pero aún así Yo creo que ganaremos Si pasamos este partido Yo creo que somos campeones A ver Si pasamos ganando Digo Si ganamos este partido Yo creo que podemos ser campeones De liga Marca Alberto Moreno Vale Bien Vale Bien Cáceres tío Cáceres Cáceres Marca Cárcela González Veis Estas cosas no tienen sentido Si me han expulsado Un jugador ¿Cómo va a marcar Mi equipo gol tío? Estamos en la inferioridad numérica Esto es una locura Hombre Cero de las manos al FIFA Nos han beneficiado Con su locura Pues creo que somos campeones Y os voy a explicar por qué Quedan tres partidos Dos de ellos en casa Que se pueden dar por ganados Aunque bueno Nunca se sabe Pero yo creo que Al 85% 90% Se pueden dar por ganados Y aunque perdamos el partido Fuera de casa Seríamos campeones Así que Yo creo Yo creo Que vamos a ganar la liga Muy mal tiene que ir Para que no la ganemos Cinco puntos encima El Sporting de Braga no gana Vale Cinco puntos Y quedan nueve en juego Vale No Aunque gane este No soy campeón No, no, no Matemáticamente no Pero si gano no por todo Soy campeón Ya Clarísimo Vaya Aunque sí Son cinco puntos los que sacamos Así que nos podemos Incluso permitir perder ahora Y tendríamos todavía Dos puntos más De ventaja Así que Sí Se puede dar por ganada la liga El objetivo ahora Es ganar la copa Que no va a ser fácil Ya lo digo Que no va a ser fácil Ganar la copa A ver Sidney aquí al banquillo Y seguimos No va a ser fácil Ganar la copa Porque Aparecemos como Visitantes Vamos a comprobar En la final de copa El poder que tiene El ser local O visitante Porque justo antes De ese partido de copa Como visitantes Vamos a tener un partido de liga Como local Contra el mismo equipo Ahí Vamos a notar la diferencia Entre jugar un partido Como local O como visitante Cuando tienes Mucha ventaja O cuando no tienes Ninguna O por todo Enfica Que iba a 0-0 Oye pues un empate No es un mal resultado O por todo Es un equipo duro Marca en bolo Oye pues una victoria Siempre mejor que un empate Somos campeones de liga Sí Así lo digo Somos campeones de liga Sacamos 8 puntos El Sporting todavía Puede conseguir 9 Pero no vamos a perder Los dos partidos que quedan Ni mucho menos Dragowski ha subido a 80 Pues bueno Vamos a cambiar ya El entrenamiento ¿No? Yo creo que ya A estas alturas Podemos poner a otro Total ¿Para qué? En realidad da igual Pero bueno Vamos a poner a Tielemans Que se recupera de la lesión Y suba un poco más Sé que tiene 80 ya Pero bueno Sí da igual Que quedan 3 entrenamientos 4 No va a cambiar mucho la cosa O sí Porque Lisandro López De repente sube a 80 Madre mía Bueno Aún así no va a cambiar mucho la cosa Ya lo digo 6 mensajes Suena el teléfono Y nadie lo coge No sé si hay alguien en mi casa Ya bien eso Pues si no hay nadie No voy a coger yo el teléfono ¿Qué queréis que os diga? Que se espere Si no es para mí A mí si me tienen que llamar Me cogen y me llaman el móvil Y no hay más Partido contra el Guimaraes En casa 8 puntos Ha vuelto a perder El Sporting de Braga Ha vuelto a perder Soy campeón entonces Soy campeón Ha vuelto a perder Ha vuelto a perder Ha perdido contra el Madeira Y somos campeones Somos campeones ¿No? No decís nada aquí Oye, no decís nada Soy campeón, ¿no? Sigue su racha victoriosa Sí, dicen aquí lo de la racha victoriosa Pero no dicen si soy campeón Por cierto ¿Cuánta racha llevamos en Liga? ¿Por qué Liga llevamos? ¿Cuántos partidos ganados llevamos en Liga? Ahí contado 1 Aquí 4 son 5 6, 7 7 partidos 7 partidos Bueno, soy campeón de Liga, ¿eh? Ahí 6 en juego Y le saco 8 No sé por qué no sale En las noticias Ni nada A lo mejor después De este partido sale Aunque tampoco tiene sentido Da igual Vamos a ir con suplentes Que los suplentes Se despidan de la temporada Me han servido de poco Pero bueno Lo que han jugado Realmente Normalmente han dado Un buen nivel Normalmente han dado Un buen nivel Han sacado los partidos adelante Y nos ha servido Nos han servido Suplentes, ¿eh? Parece que no Pero nos han servido Para ganar la Liga Y también han sido importantes En este título de Liga Ahí está Carcela González Un jugador que ha marcado muchos goles Que ha dado un buen rendimiento También Renato Sánchez Talisca también Un jugador que ha marcado muchos goles Borja Mayoral también A ver si marca alguno Y bueno Con este 3-0 No hacemos más Que confirmar el liderato Pero vaya Que ya os digo yo Que hemos ganado la Liga antes Vaya No es muy difícil Hacer cuentas Racha de victorias Pero no dicen nada No he visto nada del título A lo mejor ha salido antes que esto ¿No? Puede ser que haya salido antes Que estos mensajes No lo sé Pero vaya Que No sé Es algo a destacar ¿No? Que yo haya ganado la Liga Debería salir en el periódico Y todo eso ¿No? Bueno Pues hemos conseguido Uno de los dos títulos Que teníamos en juego Después de la eliminación De la Europa League Y bueno Nada mal ¿No? Porque la temporada pasada No ganamos la Liga De hecho acabamos terceros Y esta temporada Ganamos la Liga Y además Bastante sobrados Ya sacamos 8 puntos Al Sporting de Braga Y pueden ser más Porque todavía queda un partido Sigue sonando el teléfono No hay nadie en mi casa Pero yo paso de cogerlo Tío Paso de cogerlo No lo sé Entera Este dice Vale Lo de Las tonterías de la prensa No te iba a quitar Pixi Con el rendimiento Que ha dado Pixi Vamos a ver a Pixi A ver Informe plantilla Vamos a ver 7 de calificación media Que no está nada mal 8 con 7 En la pretemporada 6 con 9 en Liga 6 con 6 En la Europa League Y 7 con 3 En la Copa No es mucho Pero ha marcado goles Importantes Y eso es lo que Al final cuenta Partido contra Sporting De Portugal Último partido De Liga Y No sé Vamos a Poner ya Al 11 de gala ¿No? ¿Tenemos disponible Al 11 de gala? Creo que sí A ver Este si está Cáceres Sí, está disponible El 11 de gala El 11 que he utilizado Desde el mercado de invierno Para así decir No, para así decirlo No, porque Fichamos a sacar En el mercado de invierno Y que si pusiéramos A Tielemans Pues sería el 11 de la temporada ¿No? El 11 Que hemos utilizado más Durante la temporada Pero bueno El 11 de gala Del Benfica Con esta plantilla Con estos jugadores Me voy a despedir De la Liga Y quiero Quiero hacerlo bien Quiero despedirme bien Quiero despedirme ganando Y siendo campeón Bueno, ya lo soy Pero Siendo campeón Goleando Lo que haga falta Tío Lo que haga falta Benfica Sporting Marca Alberto Moreno Un jugador que Desde el lateral izquierdo Se lo ha recorrido Una y otra vez Para marcar goles Yo no sé cómo lo ha hecho Gaitán también marca Ahora de segundo Ahí está 2 a 0 Ojo, Carcela González Ha salido Carcela González Es un jugador Que marca goles Marca en bolo Se expulsan a Cáceres No me gusta eso Cáceres Porque creo que Creo que se pierde La final de Copa Es que es tonto, tío Es que esto de las expulsiones No lo entiendo Antes también Han expulsado a Cáceres Hace nada No entiendo, tío Se va a perder la final ¿Verdad? Se va a perder la final Por gilipollas ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Es que no entiendo, tío ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Pues nada Lissandro López Va a ser el que juegue La final casi seguro Y Lissandro López Un jugador que Durante la primera temporada Fue clave en la defensa Ya en la segunda Fichamos a Cáceres Harder no se lesionó Y no ha sido tan importante Pero lo va a ser en la final Y... Y no sé yo No sé yo, ¿eh? Cómo lo va a hacer Espero que lo haga bien Voy a dejar a Ginter Y ya de Zilio Y ya está Porque Ginter puede jugar de central Y ya está Se acabó Se acabó No hay más Se acaba el modo carrera De Benfica Joder, me voy a emocionar Y todo, tío A ver, no llevamos Mucho tiempo con el Benfica Pero... Realmente le acabas Cogiendo cariño, tío Le acabas cogiendo cariño A los equipos que llevas Y es duro Cuando algo tiene que acabar Joder, estoy emocionado, tío Lo digo en serio Estoy muy emocionado, tío Por favor Por favor, por favor, equipo Dadme una última alegría Gana de esta final de Copa Consigamos el doblete juntos Un doblete Que durará para toda la vida ¡Marcajonas! ¡Vamos, tío! Hemos empezado ganando Cosa que siempre es importante Y más cuando juguemos fuera Vamos a ver Ha salido en bolo ¡En bolo! ¡En bolo! Tienes que ser el héroe Tienes que marcar No hace falta que marque en bolo Ha marcado Jonás, tío Es el gol que nos da la Copa El gol que nos da el doblete Y el gol Con el que nos despedimos De esta gran serie Acabamos aquí El modo carrera Del Benfica Acaba aquí No sé, 17, 16 Por ahí No han sido muchos Han sido dos temporadas increíbles La primera temporada Fallamos en Liga Pero ganamos la Copa Llegamos a la final de la Champions Ya la final era imposible Ganarla contra el Madrid Pero bueno Llegamos Que también es importante Y en esta segunda temporada Hemos ganado la Liga Hemos ganado la Copa En Europa nos ha ido peor Pero ya hemos estado Hasta el final luchando Bueno, hasta el final no Hasta los cuartos de final luchando Y... Y dos temporadas increíbles Un equipo que me ha sorprendido Me ha sorprendido Porque si os fijáis Realmente La mayoría son de Son de aquí Del Benfica, ¿no? Gaitán Jonás Pixi Jardel Lisandro López Y Julio César Son seis Si no me equivoco Siete A ver Son seis Son seis jugadores Los que han jugado este último partido Medio equipo Media plantilla Sí que es verdad Que el equipo tiene muchas carencias Pero Tiene también jugadores de calidad Y jugadores Que nos han permitido llegar a una final de Champions Que nos han permitido ganar dos copas Una liga Y de haberme adecuado con Con todos sus partidos Yo lo voy a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Este último episodio del modo carrera del Benfica Que os haya gustado la serie Que os haya gustado Que os haya gustado el Benfica Y esto no es un adiós Es un Hasta luego Porque nunca se sabe lo que puede pasar En próximos FIFA Hasta aquí El episodio del Benfica, ¿vale? Ya la que se quiera ir Que se vaya Ahora lo que voy a hacer Es explicar Qué es lo que va a pasar con esta serie Ya sabéis que ayer En el modo carrera del Barça Acabamos la temporada también ¿Y qué propuse? Propuse acabar Una de las series Que teníamos Ahora mismo, ¿no? Entre esas opciones Para acabar series Los que aumenten Entra la del modo carrera express Así que a lo mejor Acabamos en el modo carrera express ¿Hasta cuándo va a estar Esta votación disponible? La tenéis en la descripción, ¿eh? Por si no lo sabéis ¿Hasta cuándo va a estar disponible esto? Va a estar disponible Hasta el viernes Porque el sábado ya tendré que El mismo viernes Tendré que tomar ya una decisión No El sábado de hecho Tomaré una decisión Sí, el sábado Tomaré una decisión Y el sábado lo que haré será Hacer un sorteo ¿Vale? Entre los equipos que me digáis Para un próximo modo carrera O Si no hago eso Lo que hago Es empezar la serie Para introducir FIFA 17 Porque no se sabe Qué serie vamos a acabar Si toca acabar esta serie Pues directamente Acabamos modo carrera express No hago sorteo No hago nada Y empezamos con la serie De FIFA 17 Si en cambio No queréis que acabe esta serie Queréis que acabe otra Pues el sábado Tendremos un directo En el que yo haré un sorteo Entre los equipos que me digáis Para empezar Un nuevo modo carrera express Creo que queda claro Creo que me habéis entendido Y creo que lo vamos a dejar por aquí ya Si tenéis alguna duda Ya sabéis que tenéis Los comentarios Para dejar Para dejarme cualquier duda Yo os la contestaré Madre mía Se me cae el micro Y nada más Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Y nos despedimos ya del Ménfica Adiós